hola hola como están todos ustedes amigos y amigas sean bienvenidos a este canal de historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero estas son nuevas imágenes de cómo se efectuó de cómo se llevó a cabo el rescate a los dos perritos que habían resbalado al socavón de puebla spy en este caso y su compañero ya fueron rescatados amigos y amigas gracias a todas las peticiones gracias a todas las exigencias gracias pues a toda una extensa movilización en redes sociales y en otros medios para pedir la ayuda para pedir el rescate a estos dos perritos mismos que ahorita ya están resguardados ya también recibieron atención médica spy pues ya volvió con su amo con su dueña mientras que el otro perrito pues es callejero aquí podemos ver en imágenes cómo se efectuó el rescate este bombero pues fue el que se atrevió a ingresar al socavón ahí podemos ver que mediante una jaula y pues el otro perro va sobre el hombro del bombero así fue que se efectuó el rescate un rescate pues en plena lluvia amigos y amigas al principio del rescate pues se presentaron ciertas dificultades sin embargo se llevó con éxito vamos muchas gracias a la policía estatal de bomberos así como a todos los que ayudaron en el rescate de estos perritos seguimos informando el socavón todavía sigue a ver qué pasa posteriormente gracias por su atención bye bye